Y la mamu, ¿dónde está? Bueno, no, ahí está. La mamu, te quiero. ¿Tocan, cantan? Sí, yo voy a tocar el teclado, humildemente. Bueno. Así que... Vamos a cantar los dos. Es una canción que escribió Adriana Bonicio, se llama El Témpano. Una canción de Rosario. Rosarina. Rosarina, así es. A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente La ternura del agua que corre Me recuerda la llegada de unos trenes Sales en los mares, curvas en los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba dentro Se cremas en los milagros A la hora del entierro Ese hombre trabajó Ese hombre trabajó Solo es una forma más de demorarse De demorarse De demorarse De demorarse De demorarse De demorarse Simplemente vas a tocar el teclado Pero pelaste una voz Dios Por favor Gracias Gracias No voy ya Excelente Excelente Eximido De cualquier Gracias Hay algunos Desajustes que han tenido Pero son propios En la actuación En cualquier show Porque han dado un show Se mataron cantando así Excelente Bueno, muchas gracias No esperábamos esto Van por muy buen camino Gracias Bueno, encantada Gracias Muchas gracias Rosario sigue dando gente En su música buena, ¿no? Sí Es un sí para mí Para mí también es sí Sí Gracias Gracias a todos Gracias Mi amiga ¿Todo bien?